Hola amigos, nos encontramos en Plana Avenida de los Héroes y vamos a ver lo que se está haciendo este paso de nivel. Estamos yendo en dirección de sur a norte. ¡Gracias! 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 Seguimos con el congestionamiento vehicular. Ya han puesto como 10 minutos y seguimos en Plana Avenida de los Héroes. Sintra que estamos apreciando parte de lo que es esta hora del paso de nivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!